Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a la lectura general para la semana del 16 al 22 de enero 2023. Espero que todos se encuentren muy bien, que pasaron una buena semana y vamos otra vez conectándonos juntos para ver la energía de esta nueva semana 16 al 22 de enero 2023. ¿Cuál es la energía principal? Aquí está la justicia. La justicia nos habla esta semana de balancear, de tener claridad mental para poder tomar decisión firme. Creo que se concretiza una idea, un pensamiento, un proyecto, una acción que parece justo para nosotros. También nos indica todo lo que es administración, leyes, trámites, documentos, etc. O decisión de un refe, decisión de un banco, decisión, bueno, recibir noticia justa, equilibrar de algo tal vez que estábamos esperando como resultado. También la justicia nos habla de karma. Es como una semana donde podemos ver frutos de algo que hemos hecho anteriormente. Y puede ser una buena semana para concretizar un contrato de trabajo, una asociación de poner en la materia y a través del sistema para que funcione una situación. Ok, vamos a ver, con la wicca, yo quiero tomar una energía complementaria, semana del 16 al 22, aquí está. Las hadas, bueno, muy bien, porque hay un equilibrio entre el concreto, la materia con la justicia y el universo, la espiritualidad con las hadas. Entonces, hay como las hadas nos indica que no estamos solos, que tenemos ayuda de invisible, del universo, de nuestra creencia, de ángeles, bueno, de todo lo que nos rodean a través del mundo invisible. Puede ser signos, tal vez vamos a sentir esta semana, signos, sincronicidad, que nos indica que es momento de concretizar y de decidir o de tomar la acción final a una situación. Y estamos apoyados en este camino con el universo, nos va a ayudar a guiarnos. También a nivel karma nos indica que lo que viene hacia nosotros de manera legal, de manera concreta, es lo que necesitamos recibir. Muy bien, voy a empujar un poco las piedras para ponerlas aquí. El balance, la armonía, está muy presente aquí, la justicia nos habla de eso también, buscar el balance entre nuestras emociones, nuestros llamados, lo que sentimos, nuestra intuición y lo que hacemos. Hay que tener un balance, hay que tener como un equilibrio, estar alineado a nuestra intuición esta semana. Vamos a ver con el Petit Normand, semana del 16 al 22 de enero y tenemos el perrito que nos sigue, el perrito que nos habla de apoyo, de ayuda de una persona que nos quiere acompañar, que nos quiere ayudar a esta concretización. El perrito también nos habla de un proyecto importante, es fidelidad, ser fiel a lo que sentimos. Siento mucho eso esta semana, tratar de ser lo más fiel a lo que sentimos a través de nuestras acciones, a través de nuestra comunicación y nuestros pensamientos. Vamos semana del 16 al 22 de enero, con el corte, el bote y la muerte. Avanzamos hasta una finalidad. Esta semana hay que ver cómo terminamos con la justicia, una decisión y no hacer marcha atrás. Hay algo que avanza hasta su finalidad aquí. El libro cerrado, realmente un capítulo que se cierra, una etapa que se está terminando, la montaña, que era como muy complicado, muy difícil, un camino largo, penoso, y está llegando a su final. Centro de la semana, la torre, que representa la justicia mucho. El camino, el ancla y el anillo. Muy bien. El jardín, el caballero de corazón, la luna, la casa y la energía femenina con la señora. Principio, centro de la semana, la torre. Entonces, hablamos de, hay algo que puede ser a nivel administrativo, a todo lo que son edificios oficiales, hasta un hospital, hasta la salud, puede también hablar la torre. También la torre nos habla a veces, dependiendo, veremos, de elevación, de elevación de una situación o de una liberación después de un aislamiento, de una soledad, ok. Los caminos, el ancla y el anillo al camino, es muy bueno empezar la semana con apertura, con visión más amplia, con posibilidad de avanzar en una situación concreta a través, para concretizar una unión, una asociación, un contrato, ¿eh? Como les diré, puede ser un éxito a través de una oficialización de un trabajo, de una asociación, de un matrimonio, de lo que sea. Anillo, asociación, unión. El jardín, la torre y el caballero de corazón nos indica, entonces, también gozar, ¿eh? El jardín es gozar del entorno, gozar de la vida social, de abrirse a la sociabilidad a través de la torre. Entonces, aquí se puede sentir como una apertura, ¿eh? De una elevación, de un aislamiento, de una soledad por la Llega. Hay una Llega de una energía positiva con el caballero de corazón, una Llega de una oferta de una persona, puede ser el perrito, un amigo, una amistad, un conocido, pero alguien fiel, alguien generoso. Entonces, vemos que eso puede ayudar a salir del aislamiento, de la soledad, o también una Llega, una noticia positiva a nivel administrativo, que va a poder tranquilizar una situación, calmar una situación difícil. Terminando la semana con la luna, la casa y la carta de la energía femenina, emoción con la luna, emoción, confusión, dudas, también sueños, intuición, veo la luna a través de las hadas. La casa, la casa nos habla del hogar, de nuestra casa personal, del lugar de trabajo, puede ser también encontrar una nueva residencia, un nuevo lugar para su trabajo independiente, también vemos que está guiado por la intuición, las emociones, y también hay una claridad sobre una confusión, una duda en este aspecto, con la energía femenina, cuando estoy en colectivo, así en YouTube, yo no hablo solamente con ustedes mujer, pero hablo con el lado femenino, que es la creatividad, que es, como decir, el lado corazón de cada uno, y lo vimos con el perrito también, que el proyecto de corazón, de creatividad. Entonces vemos, y la luna es la creación, es la imaginación, entonces hay como un sueño, una imaginación, que se está estabilizando aquí estas semanas, se puede concretizar este sueño, esta imaginación, esta intuición, este llamado, gracias a la llegada tan deseada de una buena noticia, o de una persona que permite asociarse, unirse, tener un contrato, etc. La carta del lado femenino de la señora, también nos habla de firma, de firmar, en centro esta semana, como vamos a firmar, quiere decir cuando firmamos que estamos de acuerdo con una resolución, con una situación, y lo veo con los caminos, y la señora y la torre, que me indica que hay una apertura para concretizar o firmar algo a nivel administrativo, a nivel de trabajo, a nivel, tal vez de un tribunal, si es a nivel sentimental, unirse a una persona concretamente, con formalidad. ¿Qué más puedo ver? El jardín, el ancla y la casa, entonces vemos que hay una estabilidad, hay una paz, una tranquilidad, a nivel del hogar, a nivel familiar, a nivel de, 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 ¿cómo decir?, hay como sentirse protegido en lo que sucede esta semana, sentirse confiable, sentirse en casa, hay como algo sentirse en casa, y eso tranquiliza mucho la emoción y las dudas que puede dar la luna, la energía de la luna. La torre, el anillo y la señora, claramente aquí se firma algo, hay una unión, una asociación a nivel legal. El caballero con el ancla y la casa, vemos que hay una liga hacia nosotros, hacia nuestro lugar, o para nuestro lugar de trabajo, una liga, una noticia favorable, positiva, y podemos tener la, la, ¿cómo decir?, la certeza, ¿eh?, con el ancla, era algo bloqueado, tal vez algo que estaba lento, o difícil en el retraso, esta, esta semana con seguridad llegando. ¿Ok? Vamos a aclarar cada carta. Semana del 16, al 22 de enero 2023. Vamos con el jardín, perdón, los caminos, los caminos. Sí, seis de espada, exactamente, es la misma, es repetición dos veces de la misma energía, el movimiento, la apertura, el desplazamiento, irse en un lugar más abierto, más, hay una posibilidad de avanzar, ¿ok?, esta semana. En una idea también mentalmente, pero también físicamente. El ancla. Guau, el nueve de copa, un sueño hecho realidad, ¿ok? El nueve de copa, es lo que deseamos, lo que soñamos, con el karma de la justicia, lo podemos recibir, ¿ok? Es como, como le diré, recibir los frutos de algo, de una manifestación, de un deseo, de un llamado, de un sueño, de una intuición, ¿ok? Con seguridad, hay algo muy positivo, que nos van a alegrar mucho, esta semana. Guau, super. El anillo. El anillo. Tengo dos. Cinco, uff, ok, cinco de bastos, y la torre. ¿Qué? Puede ser el retorno, el retorno de una situación aquí, porque la torre que está por abajo, hay como una destrucción, algo que se había acabado, de manera repentina, como algo, sí, que se había terminado, puede ser que regresa esta semana, en el presente, y esta torre, en el pasado, generó mucho conflicto, tal vez había conflicto, había con una persona, con una situación, se ha perdido, se ha perdido, un trabajo, una persona, etcétera, y puede ser que, otra vez, el retorno de esta situación, como, la vuelta, el boomerang, lo que se ha perdido, en el conflicto, se recibe, otra vez. Voy a poner una última, sobre la torre, y el cinco de bastos, y el anillo, el diablo, puede ser también, a nivel material, a nivel económico, tal vez, el reembolso, de un dinero perdido, de un dinero robado, o lo que sea, o puede ser, también, una situación, con una relación, tóxica, que había generado, conflicto, en el pasado, y, regresa, puede ser, que regresa, esta semana, pero en este caso, un 8, son cartas, muy oscuras, aquí, 8 de espada, a través, de una unión, de una asociación, o que, si es a nivel sentimental, y está el retorno, de una persona, del pasado, donde había, grave problema, conflicto, destrucción, relación tóxica, o relación, kármica, siento, ahí, este, este, este retorno, puede ser deseado, pero, es, falta de ver, algo, estamos, hay aquí, una energía, que no nos permite, ver claramente, sobre, esta situación, que regresa, en el presente, ahora, si es una situación, más, material, o de trabajo, o economía, vemos, que hay una liberación, aquí, de una situación, conflictual, una pérdida, un bloqueo, un bloqueo, del pasado, que regresa, a desbloquearse, y a recibir, lo bonito, lo bonito, lo que se, se perdió, hablamos del pasado, eso, era situación, del pasado, entonces, puede ser también, una gran deliberación, de una situación, que se pone, que se termina, que se acaba, del pasado, para, y que se firma, de manera oficial, para cerrar, cloturar, ok, el jardín, la sota de espada, la sota de espada, en el jardín, puede ser, una nueva comunicación, con una persona, nueva, puede ser, también, compartir, una nueva idea, con, con su círculo, social, pero, también, como la sota de espada, tiene doble cara, para mí, hay que estar, como, como decir, estar atento, atenta, tal vez, a nuevas personas, que entran, en nuestra vida, o este retorno, siento mucho, a nivel sentimental, un retorno, de una situación, pasado, de una persona, pasada, pero, aquí, es como, el karma, como decir, a ver, si, has terminado, has cultural, esta, esta situación, te has liberado, has aprendido, porque veo, un cierre, un cierre, con, con una persona, que, que está muy, relacionado, con, con estas cartas, entonces, cuidado, esta semana, puede ser, que el universo, nos manda, una prueba, también, a ver, si vamos a repetir, la misma error, o si hemos, entendido, y vamos a, a tener, esta voluntad, de, de conectarse, con nuestra seguridad, y nuestra confianza, y nuestro bienestar, para poder, cluturar, esta relación, definitivamente, ok, la torre, si hay varios mensajes, esta semana, la torre, la torre, es el 4 de espada, aquí, la 4 de espada, me habla, realmente, de soledad, de aislamiento, de, después, de recuperarse, de una situación, difícil, entonces, vemos, que esta semana, podemos, liberarnos, de este aislamiento, porque vamos a poder ver, la situación, regresar, en nuestra vida, para poder terminar, y cerrar, este, este sufrimiento, y este aislamiento, el caballero, de corazón, wow, el 6 de oro, el 6 de oro, es el dar y recibir, el intercambio, lo que das, recibes, recibes lo que das, el caballero, de corazón, con el 6, entonces, que, algo del pasado, puede regresar, pero, algo nuevo, puede entrar, en nuestra vida, y lo que, entra, nuevo, en nuestra vida, es lo que, necesitamos, recibir, a nivel, de balance, de armonía, el rey de espada, aquí, lo que veo, es un allegado, de una buena noticia, el rey de espada, puede representar, un rey, un rey, un abogado, un médico, etcétera, etcétera, que es, que trabaja, con la justicia, verdad, que toma decisión, entonces, en una liga positiva, de una decisión, justa, para nosotros, tengo, el as, de pentáculo, con la luna, entonces, vemos aquí, el as, de pentáculo, es la suerte, la oportunidad, el renacimiento, concreto, la posibilidad, de avanzar, de poner, en los primeros pies, en la materia, sobre un sueño, sobre, un algo, que hemos, querido, entonces, esta decisión, que llega, hacia nosotros, nos permite, no solamente, cerrar, un capítulo, del pasado, complicado, conflictual, donde, hemos necesitado, recuperación, soledad, no es, tal vez, como deseo, de aislarse, o, o, porque no, no poder, tener posibilidad, de tomar acción, y, aquí, hay como, un apoyo, o, algo, que llega, de manera, justa, para nosotros, para que, nos permite, avanzar, y agarrar, una oportunidad, o, recuperar, al nivel material, y económico, una ganancia, aquí, la casa, ah, bueno, 4 de, de copa, aquí, con la casa, el 4 de copa, me habla, de estabilidad, emocional, de sentirse bien, de sentirse, estable, en, donde nos encontramos, en la situación, donde vamos a encontrarnos, 9, porque, estamos cerrando, este ciclo, estamos cerrando, este capítulo, esta historia, este conflicto, con el 9, de, de, de espada, y, la carta, de la señora, 2, el colgado, y el emperador, ok, muy bien, entonces, vemos aquí, un desbloqueo, que hemos esperado, que hemos, que nos han, dado, mucha preocupación, mucha angustia, la creatividad, estaba, tal vez, bloqueado, necesitaba, tomar, otra visión, entender, descansar, recuperar, sobre, una situación, y, viene el emperador, que nos indica, otra vez, el 4, seguridad, confianza, concretización, y, también, la, la, llegada, de lo que, estábamos, esperando, ver, concretizándose, en, en la materia, con el 9, de espada, de, de bastos, que me indica, la montaña, que yo había visto, en el corte, del petit, de norma, del camino, complicado, difícil, de una lucha, personal, sobre, una situación, entonces, si hay una estabilidad, que regresa, esta semana, y una, cierta, apertura, emocional, porque, al fin, vamos a salir, de la no acción, vamos a empezar, a poder tomar, acción concreta, vamos a ver, con la palabra, de la semana, 16 a 22, también, esta semana, lo que, vuelve, del pasado, en general, tome un tiempo, de reflexión, antes, de precipitarse, sobre el asunto, porque, no se olvide, la, la energía, del karma, de la justicia, puede ser, como le diré, una prueba, que nos manda, las hadas, el universo, necesario, para darnos, la oportunidad, una nueva, una otra, una segunda oportunidad, de cluturar, algo negativo, ok, la palabra, la sorpresa, bueno, ves, es una semana, sorprendente, porque cae algo, hay que, tener, mucha, como decir, mucha conexión, en la realidad, y en el invisible, el equilibrio, para, entender, la subtilidad, del mensaje, de situación, que vamos a recibir, esta semana, aunque es un reto, esta semana, para mí, es un reto, siento así, pero, las hadas, nos van a ayudar, entonces, conéctese, y sigue la guía interna, invisible, porque ella, no, no se equivoca, nunca, vamos, con las piedras, ahora, las tres, piedras, esta semana, el cuarzo blanco, el cuarzo ahumado, y la fluorita, número uno, cuarzo blanco, la claridad, cuarzo ahumado, que es, como, yo lo siento mucho, como conexión, a la tierra, a través de, de la, como decir, de la corona, es el equilibrio, entre la tierra, y la espiritualidad, y la fluorita, la fluorita, que nos, ayuda a la concentración, a las actividades mentales, a la comunicación, ok, bienvenidos, y bienvenida, a cuarzo blanco, y esta semana, Belín, donde está, aquí, vamos a ver, los mensajes, para ti, cuarzo blanco, estas semanas, 16 a 22, de enero, bueno, economía, material, inconstancia, hay un avance, a nivel, de problema, a nivel, material, a nivel, económico, hay que dejar, todo lo que es, pensamientos, o acciones, creo que aquí, hay un avance, cuarzo blanco, sobre, una situación, negativa, a nivel, material, voy a aclarar, la última carta, si el amor, o que tal vez, había conflicto, material, por una decisión, a través de una asociación, a través de una unión, y se ve que, avance, se necesita, avanzar, y no dejarse, estancado, en esta situación, habías perdido, si una pérdida, de confianza, una pérdida, material, por una relación, un contrato, de trabajo, una asociación, y viene, los regalos, de lo que, ves, aquí, está el karma, lo que has perdido, de manera negativa, injusta, la justicia, regresa, hay, regalos, del universo, hay regalos, de la vida, regalos, bueno, buenas noticias, algo que te van a dar, para, para equilibrar, una situación, injusta, muy bien, gracias, cuarzo blanco, vamos con, cuarzo, ahumado, si tiene, yo no sé, si hacerlo, a mí me encanta, este cuarzo, color tierra, un poquito, ok, cuarzo, ahumado, vamos a ver, tus mensajes, para, la semana, del 16, al 22, de enero, 2023, cuál es el mensaje, para, cuarzo, ahumado, el bote, el tráfico, el árbol, la pérdida, enemigo, y la sabiduría, y tienes la carta azul, ok, esta semana, hay un grande avance, a nivel, el tráfico, puede ser, todo lo que es comunicación, ahum, buscando solución, de reconciliación, de negociación, de calma, con la parte adversa, el enemigo, y la pérdida, veo que el enemigo, pierde, ok, entonces, no sé cuál es tu trámite, o en qué estás, cuarzo, ahumado, pero el enemigo, está perdiendo la batalla, tu avance, a lo que tienes que hacer, es seguir, ahum, tus negociaciones, tu, recibes, hay muchas comunicación, con correo, con virtual, con administración, etcétera, o tal vez, con tu trabajo, con clientes, que te permite sanar, curar, esta situación, porque pierde el enemigo, porque tú supiste, actuar con paciencia, sabiduría, y tranquilidad, entonces, para ganar la batalla, lo que te protege, es la tranquilidad, la paz, nada más expresión, comunicación, y tienes el apoyo, tienes a alguien, o tienes, puede ser un abogado, puede ser lo que sea, tienes el apoyo, que te permite, protegerte, de esta situación, muy bien, me gustó de ver, perdida, enemigo, gracias, por su mal, y, flúorita, vamos, flúorita, cuál es el mensaje, para flúorita, cujo, del 16 al 22 de, enero, 2023, ok, el amor, la unión, es el anillo, and el petit, enorme, unión sentimental, asociación, un contrato, vamos a ver, flúorita, un acuerdo, la inteligencia, y los placeres, bueno, flúorita, recibes comunicación, clara, limpia, que permite, asociarte, unirte, y esta comunicación, te va a dar, mucho, mucho placer, te va a gustar mucho, entonces aquí, recibes una noticia, o aprendes, todo se está aclarando, todo se está iluminando, y, en el, en la posición, de manera, de manera positiva, para ti, por una unión, por una asociación, un contrato, puede ser que ahora decides, de al fin, ya, entendiste, ves muy clara, todo está muy claro, para comprometerte, con una situación, una persona, el destino, la llave, si tú tienes la, 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 como decir, la solución de la pasión, puede ser a nivel romántico, hay algo que te va a enfojar, que te va a aclarar el corazón, y te vas a lanzar, a lanzar, a comprometerte, con esta situación, o esta persona, y eso es por gozar, es por sentirse bien, estaba bloqueado, estaba frío, tenías dudas, la situación no avanzaba, y hay liberación y protección, muy bien, se disipa la confusión, aquí, para una unión, una asociación, y ahorita, muchas gracias, y vamos con los enfoques, para cada signo, semana del 16, al 22 de enero, empezando con Aries, signo de fuego, cuál es el enfoque, para ti Aries, esta semana, malestar, no, todo lo que es, es movimiento, de economía, material, hay un malestar, hay algo, sí, pero tú tienes, la energía, el coraje, de tomar, como decir, de solucionar, cualquier problema, económico y material, esta semana, entonces, estás ayudado, ayudado, con la luz, de las tres candelas, entonces, estás en el camino, correcto, no avance, avance, y hay una lucha, Aries, eres guerrero, guerrera, toma, encuentra la solución, sobre dificultades, material o económica, es pasajero, es pasajero, es pasajero, Tauro, signo de tierra, Tauro, semana, del 16, al 22, ah, tú también, bueno, como el Petitle Norman, caballero de corazón, entonces, buena noticia, una llegada, de una persona positiva, guau, 10 Tauro, entonces, aquí hay buena noticia, a nivel material, o aún ha llegado, de una persona, muy positiva, en tu hogar, bueno, aquí, hay una concretización, con, a nivel sentimental, y romántico, ok, aquí, llega una persona, que te ama, y como puede concretizar, o proyectarse, en, en, vivió juntos, tal vez, o casarse, etcétera, Tauro, vamos con Géminis, signo de aire, semana, del 16, al 22, de enero, Géminis, 5 de oro, estabilidad, económica, inmaterial, tranquilidad, a este nivel, a ver, sí, guau, bueno, este, esta semana, veo una grande suerte, a nivel económico, que estabiliza, tu situación, Géminis, te da apertura, para seguir, tus proyectos, para avanzar, y progresar, muy bien, cáncer, signo de agua, cáncer, semana, del 16, al 22, de enero, cáncer, ok, uff, ok, en el trabajo, veo, a nivel material, algo, está destabilizando, tu economía, sí, ok, vamos a ver aquí, pero lo bueno, es que, este problema, que pudiste tener, siento que aquí, se está llegando al final, problema a nivel económico, material, está llegando, a establecer, a, a, a reequilibrarse, bueno, aquí también, hay una noticia, una comunicación, sobre, si deseas vender, o comprar, un bien, cuidado, esta semana, cuidado, esta semana, no creo que sea, la semana, la semana adecuado, para eso, de, de inversión, de, esta semana, cáncer, no es la semana, para invertir, en, en grandes, compras, o ventas, porque, veo, que todo lo que es comunicación, se ve como negativo, si hay un corte, entonces, cuidado, cáncer, esta semana, tienes que cortar, con tal vez, una oportunidad, que no es buena, puede ser, lo que hemos visto, como el reto, que algo llega, que se ve bien, pero es como, recordarte, de una experiencia, pasar, y entender, que es un reto, para cloturar, la situación, del pasado, y no es algo positivo, para abrirse, en el momento presente, espero, que me ha entendido, cáncer, leo, leo, signo, de fuego, leo, semana 16, leo la brochita, el 22 de enero, ¿cuál es el mensaje, para leo, cuidao, a nivel familiar, aquí, tienes que, si a nivel familiar, hay algo, aquí, que no está, justo, siento, una energía, una, alguien, que está, como, viendo, un poco, tu vida familiar, tu relación, yo no sé, se necesita, hacer, o tus, déjame, aclarar, porque aquí, leo, y la pantera negra, 5, ok, esta semana, es como, decidir, de manera formal, clara, poner tu lugar, en, 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 cuestión emocional, sentimental, y familial, porque siento, que hay abuso, de persona, alrededor tuyo, leo, y tú, necesitas ahora, expresar, creo que no, estabas expresando, y ahora, hay apertura, de expresión, para que tú, encuentras, otra vez, una estabilidad, y una tranquilidad, emocional, tiempo de, escoger, a decir, hasta ahí, basta, ahora, me expreso, entonces, dejar el, compromiso, alguno de los, compromisos, que está haciendo, porque, es momento, que tú, reequilibra, la situación, con una persona, a nivel emocional, sentimental, o familial, espere, ok, Virgo, signo de tierra, semana del, 16, que Virgo, está viendo la luz, el camino, que ves, que, estás agarrando, es el correcto, tienes mucha protección, logros, éxito, en este camino, Virgo, grande protección, bendición, para lo que vas a empezar, a nivel, proyecto, material, es tiempo, de esta semana, para ti, concretiza algo, es buen tiempo, para ti, de poner en la materia, un, una creatividad, algo que tú has preparado, ahora, tienes que poner a la luz, momento perfecto, para que tú, lo logras, Libra, signo de aire, Libra, semana, 16 al 22, de enero, Libra, signo de aire, aquí veo los jardín, compartir, gozar, con, tus amistades, tu familia, tus seres queridos, aquí veo un proyecto, en común, o uno de tus, amistades, sí, aquí, tres, tres, hay proyectos juntos, colaboración, siento, que tú encuentras, con tus conocidos, y tal vez, abriendo, a nuevas personas, también, para colaboración, por un proyecto, concreto, hay soluciones, que puedes encontrar, a través de, de, de tu círculo social, para, avanzar, en este proyecto, Libra, Scorpio, signo de agua, Scorpio, signo de agua, semana, 16 al 22, ¿cuál es el mensaje, para Scorpio, esta semana, Scorpio, mucha energía, voluntad, coraje, wow, para conseguir, conseguir una seguridad, una estabilidad, material y económica, ok, aquí, esta semana, tú, a nivel trabajo, pones todo, pones todo tu potencial, porque, hay, una grande estabilidad, y seguridad, material, en tu trabajo, puede ser, como decir, también, la venta, la venta, veo, mucha, mucho coraje, avance, y determinación, para vender un bien, tal vez, hay una energía, masculina, interesado a tu bien, o comprar, si tú deseas comprar, hay muchas posibilidades, tienes la bendición, y la protección, para, para encontrar el cliente, o encontrar el bien, bien, inmobiliario, la solución material, sagitario, signo de fuego, sagitario, semana, 16 al 22 de enero, 2023, sagitario, también, mucha energía, sagitario, ok, bueno, sagitario, hay un apoyo, de una energía, femenina, que te da mucha energía, mucho coraje, tal vez, una asociación, con una energía, femenina, en tu trabajo, una colaboración, sí, para hacer avanzar, y fluctuar, tu trabajo, tus actividades, yo siento, que hay un apoyo, o una colaboración, de alguien, de una amistad, o de alguien, familiar, que puede, evoluar, mucho, hacer crecer, mucho, tu trabajo, tus actividades, sagitario, capricornio, signo de tierra, semana, 16 a 22, de enero, 2023, capricornio, 9 de bullos, búhos, mucha protección, para tus proyectos, tus viajes, desplazamientos, hace mucho, que has esperado, tal vez, la llegada, prospera, de un nuevo trabajo, ok, esta semana, capricornio, creo que te va a desplazar, para trabajar, en algo nuevo, una nueva actividad, que te encanta, para cortar, con una estabilidad, para cortar poco, con una inestabilidad, material, y tienes la bendición, para mí, capricornio, puede ser que te desplaza, hacia un nuevo contrato, un nuevo proyecto, actividad, trabajo, estable, a nivel, que te va a hacer renacer, rees, te va a dar, una nueva seguridad, perdón, material, económica, capricornio, capricornio, acuario, signo de aire, semana, 16 al 22, de enero, 2023, acuario, ups, hay cuestión, de economía, esta semana, para muchos, pero aquí, están las mismas cartas, que capricornio, entonces, voy a mezclar, más acuarios, y regresa, regresa, acuario, la reina, de picas, hay una abogada, hay una reza, una médica, puede ser, a la casa, a la casa, acuario, lo que veo aquí, puede ser un contrato, con una jefa, que da estabilidad económica, una asociación, una colaboración, o que creo, está esta semana, que tú puedes firmar, una asociación, una colaboración, con una, bueno, de un lado femenino, pero, es alguien, que no es fácil, tiene mucho carácter, que puede ser muy estricta, muy, muy cercano, de su dinero, también, pero veo, que esta persona, puede ser, que te ayuda, justamente, a crecer, a nivel económico, por sus conocimientos, y, sagitario, sagitario, bueno, puede ser, alguien del signo, de sagitario, acuario, no sé, piscis, signo, ah, no, piscis, signo, de agua, semana, del 16 al 22, de enero, piscis 3 de bus, posibilidad, de conocer, nuevas personas, en tu trabajo, donde trabajas, sol, aquí piscis, donde hay estabilidad, en tu trabajo, y hay buena comunicación, con tal vez, nuevos clientes, nuevas personas, prospera, es una semana, prospera, abundante, a nivel de tus actividades, y de tu enriquecimiento social, a través de tu trabajo, tienes noticias, visita, sí, creo que puede ser, por muchos piscis, que trabaja con clientelas, hay mucha más visita, contactos, con nuevos, nuevas personas, y hay un fin, a una situación, una situación complicada, una situación complicada, a nivel material, entonces, puedes proyectarte, también, porque hay apertura, de nuevas posibilidades, colaboración, con personas, personas, el dinero, va a entrar, va a fluir, más, muchísimas gracias, a todos, les deseo, una buena semana, cuidado, está doble, cara, esta semana, con la, la, la justicia, entonces, puede ser, un reto, un challenge, entonces, estamos conectados, a nuestra guía, interno, a los signos, que nos va a enviar, el universo, para tomar, la buena decisión, y entender, lo que sucede, esta semana, muchísimas gracias, hasta pronto, chao,